Noticiero Hechos 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 La tortimaza de 25 libras estaba a 7.50, ahora ha subido 50 centavos, está a 8 dólares, la de 50 libras estaba a 15, ahora está a 16. Por el momento se desconocen las causas de aumento en el precio del maíz y harina de dicho grano Pero no es lo único, los vendedores de estas agencias aseguran que desde hace algunos días les advirtieron Que la harina de trigo y productos para la elaboración de pan también aumentarán de precio Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos Bueno, vamos a darle los buenos días y la bienvenida a esta hora a nuestro compañero Manuel Burgos Que se incorpora a la transmisión en el lunes 14 de junio, Manuel buenos días Buenos días Hola buenos días, en el espacio de la entrevista vamos a estar hablando precisamente de este tema de los granos básicos Va a estar con nosotros el ministro de agricultura David Martínez Vamos a conversar sobre la importación de granos, sobre los fideicomisos para recuperar el sector agropecuario y el caficultor Además la importación de lácteos que en los últimos días se ha visto envuelto en un escándalo Debido a la cantidad de queso y otros productos que ingresan de Honduras y Nicaragua Y se ha detectado que muchos de estos productos vienen contaminados De esto vamos a estar hablando cuando lleguemos al espacio de la entrevista Pero mientras tanto hablemos de la pandemia de COVID-19 Porque como anunciábamos en nuestro titular El gobierno y el ministerio de salud ha detectado un incremento de casos de COVID-19 Sobre todo entre personas entre 20 y 39 años A continuación tenemos algunas explicaciones sobre el tema Y a qué se debe pues a esta situación del incremento de casos En el país se registran más de 75 mil casos confirmados de COVID-19 Y aunque las cifras se mantienen con una tendencia a la baja El grupo etario entre los 20 a 39 años actualmente son los más afectados con el virus Según médicos, ese sector ha relajado las medidas de bioseguridad Bajado o han dejado la guardia como decimos No están haciendo el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el alcohol gel Y aparte están visitando lugares con demasiada gente Los niños y gente adolescente en áreas populosas Y la gente entre los 20 y 40 años visitando áreas nocturnas No tomando las medidas de precaución A esto se agrega que ese sector aún no ha recibido la dosis de vacunas contra el COVID-19 Según cifras del gobierno, los casos en esas edades están por alcanzar los más de 31 mil afectados Ha fallecido gente de 25 años por efecto COVID En el Hospital El Salvador con todos los cuidados y todo Pero llegan con casos bien, bien complicados Entonces de ahí la importancia, si tenemos un aumento en casos de gente joven Más que nuestra gente mayor Que gracias al sistema de salud han sido vacunados Pero no solo los jóvenes han bajado la guardia, asegura el médico En los establecimientos de comida rápida, por ejemplo Ya no se están aplicando las medidas de bioseguridad Las mesas las vemos en estos restaurantes En bares que no están respetando el distanciamiento que debe haber entre un grupo y otro Igual las áreas no son ventiladas y la gente está entrando a estos lugares Siendo entes de contaminación no necesariamente pueden haber síntomas En la gente joven, la mayoría son asintomáticos Algunos jóvenes aseguraron que son conscientes del peligro de esta enfermedad Y tienen claro la importancia de seguir implementando las medidas al salir de casa Yo siempre mantengo mis medidas de seguridad ¿Cuáles? Usar la mascarilla, el alcohol gel o alcohol así en spray ¿Al llegar a casa qué haces también? Cuando llegue a casa lo primero es sanitizarme Lavarme las manos, cambiarme la ropa, lo básico eso Siempre utilizar el alcohol gel, las mascarillas Y a veces en mi mochila no mascarilla de repuesto Por si acaso, porque una vez me pasó que se me rompió una Pero siempre ando ahí en mi mochila cargando Todos coincidieron que al ser incluidos para recibir las vacunas contra el virus Es necesario no bajar la guardia para evitar la propagación de la enfermedad Es que las personas tienen que realmente ser conscientes y no relajarse Porque si vemos hay países donde el sistema de salud es mejor que el nuestro Y aún así ha sido afectado Esta enfermedad es de tomarla muy serio Y la gente piensa que ya todo se acabó solo por vacunarse Piensan que ya, pero si hay que usar las medidas Con imágenes de Ricardo Tobar, Denise Flores, Noticiero Hechos Y a causa del COVID-19 falleció Eduardo Paula, alcalde de Juayúa Municipio ubicado en el departamento de Sonzonate Paula, según se conoció, estuvo hospitalizado algunos días por problemas de salud Y familiares y conocidos aseguraron que el jefe de Ilicio presentó síntomas de coronavirus Los habitantes de Juayúa han mostrado su pesar por lo ocurrido Cabe mencionar que Eduardo Paula desempeñaba su primer periodo Como gobernante de dicho municipio En otras informaciones les comentamos sobre una jornada quirúrgica Que se llevó a cabo en el Hospital Nacional San Rafael En Santa Tecla, la cual benefició a más de 75 pacientes Entre las cirugías practicadas durante esa jornada Están 50 procedimientos de vesícula y un promedio de 15 endoscopías En los procedimientos también participaron más de 15 cirujanos Y más de 50 miembros del personal sanitario de ese nosocomio De acuerdo con el Ministro de Salud Estas acciones también están encaminadas en reducir la mora quirúrgica Al sistema de salud público Con lo cual definitivamente seguimos avanzando en la disminución de la mora quirúrgica Entre estas cirugías se están realizando este día 50 operaciones de la vesícula Que son los procedimientos de colisistectomía Se están realizando 6 CEPRES Que son las colangiopancretografías retrogradas endoscópicas Y también se están realizando un promedio de aproximadamente 15 endoscopías Con lo cual se sigue avanzando en todo el proceso de disminución de la mora quirúrgica Para beneficiar a la población salvador Sí, y lo importante es que se disminuye el tiempo en el cual estaba de espera para las cirugías Y se están realizando todos los procedimientos por vía de la parocópica Lo cual es una mejor evolución para el paciente Menor dolor postoperatorio Bien, estamos arrancando la jornada en este 14 de julio de 2021 Y vamos a ir hasta nuestra sala de redacción Ahí se encuentra la periodista Ileana Leiva Para contarnos qué es lo que ha pasado en las últimas horas Ileana, buenos días Como siempre, pues un gusto saludarte Qué bueno que nos acompañas Buenos días, gracias Manuel Igualmente Bueno, todo se centra en esas lluvias que se registraron en las últimas horas Y que pusieron en preocupación en varios sectores que son vulnerables en nuestro país Uno de ellos es Nejapa Donde las personas estuvieron preocupadas de lo que pudiera ocurrir Sobre todo ante el desbordamiento O un posible desbordamiento que podría registrarse en la zona de la quebrada San Antonio Ya vamos a compartir las imágenes Donde se puede ver cómo se mantuvo la zona Y también los cuerpos de socorro que llegaron hasta el lugar Para hacer un monitoreo durante toda la noche y también la madrugada Recordemos que hace unos meses, precisamente en octubre, se dio una tragedia Donde varias personas murieron producto de un deslave que se dio en la zona Y es ahí donde ellos tienen este temor Que nuevamente se ve una tragedia como esa Ante esto, pues ellos incluso ya tienen un protocolo de alerta temprana Porque ellos dicen, si pasa posiblemente que el río comience a crecer De esa quebrada, pues ellos tienen un punto específico Donde ya se ha coordinado con las autoridades Donde los habitantes tienen que desplazarse Para evitar que se vaya a registrar un lamentable hecho Pero justamente tenemos declaraciones de algunos de los habitantes Que estuvieron muy pendientes de todo el comportamiento de esta quebrada Para también alertar al resto de los vecinos Sin duda, decían ellos, es una preocupación cada vez que llueve, escuchemos Y preocupados que los vecinos se les rebalse Y nosotros también preocupados por allá abajo Pero siempre tratamos la manera de ayudar a los vecinos Pero cada año rebalse aquí Y no hay esperanza de una ayuda a la alcaldía o el gobierno Porque como la creciente viene desde arriba Viene desde el cerro Y la preocupación son las vidas de los ancianos y los niños Y las mujeres embarazadas Yo siento que para evitar esa tragedia Fuera bueno hacer algo durante todo el año, verdad Bueno, ahí teníamos parte de las reacciones Ante esta situación de las lluvias que preocupan a los habitantes Pero también hasta el lugar llegó el alcalde de Nejapa Para hacer un recorrido junto a la Comisión Municipal de Protección Civil Y los Cuerpos de Socorro también Para verificar que no hubiesen algunos puntos Que pudieran poner en peligro a los habitantes de este sector Porque también se tiene el temor Que se pueda dar el deportamiento De la quebrada que está en las cercanías de la comunidad Los Angelitos Y es ahí donde pues tanto Los cuerpos de socorro mencionaban Que se hicieron algunas tareas de limpieza En la zona del puente Para evitar acumulación de basura Y que esto podría generar también Un desbordamiento Además el alcalde ha mencionado Que van a solicitar pues apoyo Ante la Asamblea Legislativa también Para hacer más obras de mitigación en la zona Escuchemos En cuestión de 30 minutos La quebrada ya se había prácticamente salido de su cauce O sea Con 45 minutos de lluvia Tuvimos dos puentes La bóveda de la calle Algarrobo Cuesta Algarrobo Y esta que es la de San Antonio Que se salieron del cauce Y nos han dejado un poco de material de lodo Y algunos escombros en la calle Se activaron las alarmas Que son parte del sistema de alerta temprana Y pues ya las personas Inmediatamente se empezaron a salir Para el punto de encuentro Que se tiene ya establecido en esta área Como alcaldía estamos En un monitoreo constante Para de alguna manera Alertar tempranamente Ante cualquier situación A la población En estos días vamos a presentar una propuesta Al gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele Para que puedan apoyarnos En las obras de mitigación En la parte baja Para evitar que esta zona Precisamente colapse Con lluvias mayores a 45 minutos Y más de 75 milímetros En la zona alta Bueno y esta parte De lo que ha ocurrido En este sector de Nejapa Que sabemos pues que Es uno de los puntos de atención De las autoridades Debido a lo que ya ha ocurrido Y también lo vulnerable de la zona Así que bueno Vamos a mantenernos pendientes De esta ayuda Que también están solicitando Al gobierno Para poder mantener seguros A los habitantes De este punto De el país compañeros Así es bueno Iriana Ayer la lluvia La lluvia que cayó Durante la noche Pues dejó emergencias En diferentes puntos Inundaciones Algunas leves Otras con mayor nivel De gravedad Vehículos atrapados Una situación Que ya nos muestra Pues la vulnerabilidad Que sigue teniendo el país En cuanto al tema De las lluvias Y las comunidades Que se encuentran en riesgo En muchos lugares Iriana El denominador común La basura acumulada En resumideros Y tragantes Y también cuando veíamos Las imágenes de la quebrada Ahí podíamos ver La cantidad de basura Lanzada también A esta A esta quebrada Y obstruyendo el cauce Lo que se convierte también Al final En una consecuencia Que cuando llueve muy fuerte La quebrada rebalse Y esta situación Ponga en peligro A las familias Ahí en riesgo Recordemos que ahí también Ya hay un antecedente Con lo que pasó En la comunidad Los Angelitos Así que bueno Vamos a estar pendientes Iriana A ver qué es lo que ocurre Y más adelante Vamos a conocer Qué dicen los pronósticos Para este día lunes De hecho tenemos Un día nublado Muy pero muy nublado Lo que indica Que podría haber más lluvia Así es Manuel Hay que mantenerse Muy pendiente De las condiciones De tiempo Para las próximas horas Precisamente Para estar Pues muy atentos Sobre estas situaciones Esta vulnerabilidad Que se registra En algunos puntos Y también que las familias Puedan estar Pues alertas De cualquier riesgo Y de evacuar De una manera temprana Precisamente Para evitar Cualquier tragedia Que se pueda registrar Ya las autoridades Se han puesto a disposición Incluso algunos albergues En esas zonas de riesgo Así que hay que actuar Oportunamente Precisamente porque En cualquier momento Podrían registrarse Más lluvias Y como ya veíamos Fueron unos cuantos minutos Que provocó Pues deportamientos En algunos lugares También inundaciones Como tú mencionabas Muy bien Ylena Que tengan buen día Esperamos que no hayas olvidado Tu paraguas O tu sombría Buen día Bien Vamos a continuar Hablando precisamente De las lluvias Y es que La llegada de esta temporada En las últimas semanas Ya dejaron afectaciones En personas que habitan En lugares de alta vulnerabilidad El periodista Julio Guevara Ha recorrido alguna de estas zonas Y nos presenta el informe A continuación Las lluvias de las últimas horas Hicieron de las suyas Lamentablemente Quienes lo comprobaron Una vez más Son los habitantes De la comunidad La Cuchilla En Antiguo Cuscatlán Este es el cañón Donde baja toda el agua Y anoche se entró Toda el agua Entró adentro Y se perdieron Los muebles de sala Los sillones Cocina Todo Se mojó Porque eran Borbullones de agua Que pasaron aquí Y aquí es el desagüe Hacia abajo Y ahí abajo Se está derrumbando Por lo anterior Tomás Bernal Amaneció construyendo Un pequeño muro Para evitar que el agua Siga entrando a su casa La lluvia duró Unos cuantos minutos Pero afectó A varias familias Algunas Ni la comida Que tenían Lograron rescatar Y la gran preocupación Es que el invierno Apenas comienza La refe Se me arruinó Entonces perdí La cama Me quedó Como destruida La otra cama De él Donde él duerme Más que él Es diabético Ya le van dando Dos veces de rame Entonces El único que queda Apoyándolo Cuidándolo yo Soy yo Con él Solo los dos vivimos Parece una pesadilla Interminable Señalan los afectados Y con justa razón Cada invierno Tienen que vivir Días de pánico Por el hecho De estar ubicados A orillas de un río Río que el año pasado Por poco Les arrebata la vida Durante el paso De Amanda y Cristóbal Fueron momentos Que aún están En la cabeza De los habitantes Se nos llenó O sea Se llenó Hasta la mitad Este Todo Todas las cosas Flotaron Toda la ropa Salimos Con el único Par de sandalias Este Quedamos Sin nada Sin nada Nada El 2020 Fue horrible Agregan En la zona Hubo derrumbes De gran magnitud Sin embargo En la actualidad Autoridades del gobierno Continúan trabajando En obras de contención Que podrían ponerle fin Al drama Que por décadas Las familias De la comunidad La Cuchilla En antiguo Cuscatlán Han sufrido Con imágenes De Juan Castellanos Julio Guevara Noticiero Hechos Bueno Y presta atención A lo siguiente La vida de este hombre Identificado como Gabriel Corrió verdadero peligro Cuando la crecida Cuando la crecida Del río Lo arrastró Con todo y unta Por la fuerza del agua Tierra Árboles Y todo lo que llevaba Su paso El hombre Que grababa la escena Le gritó En repetidas ocasiones Que saltara Hacia la orilla Hasta que el río Se llevó A Gabriel Varios metros abajo Pero se confirmó Posteriormente Que este hombre Sobrevivió La faena El incidente Que ocurrió En el cantón San Juan El Espino De Atiquizaya Departamento De Aguachapán Evidentemente Por el tema De las lluvias Y la crecida De los ríos Ahí se alcanza A ver al sujeto Identificado únicamente Como Gabriel En el video Que es Arrastrado Por la corriente Por la crecida Por la fuerza Del agua Vamos a dejarlo Con el sonido ambiente Abrientese 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 Hey Gabriel Abrientese Y también le comentamos Que este fin de semana Se inició Con la construcción De un puente Sobre Río Grande En San Miguel Según el ministro De obras públicas Romeo Herrera Esta obra Forma parte Del periférico Gerardo Barrios Y la idea Es generar Una mejor Conectividad vial En el oriente De nuestro país Se van a construir Vamos a enlazarnos Con nuestra compañera Marcela Rivera También Quien desde muy temprano Anda monitoreando El sector De la autopista Comalapa También En el paso Del Jaguar Todo este sector Lo recorre Como parte De su cobertura Marcela Rivera Veremos Desde donde se encuentra En esta ocasión Y cuál es el reporte Que tiene a esta hora Cuando faltan Ocho minutos Siete minutos Más bien dicho Para que sean Ya las seis de la mañana En este lunes Catorce de junio Marcela Buenos días Adelante Buenos días Compañeros Y en esa ocasión Me he trasladado Hacia el parque De la colonia Valle Verde 3 Acá en Apopa Porque precisamente Ese día Se estará llevando a cabo La operación Municipios limpios Y recordemos Que también Esto forma parte Del plan invernal Dos mil veintiuno Con el cual Se espera hacer Una limpieza Precisamente En los diferentes lugares Para garantizar La seguridad De las personas Recordemos Que en las últimas horas La lluvia Ha sido bastante Abundante En diferentes puntos Y precisamente Para evitar Más afectaciones Se está llevando a cabo Ese tipo De operaciones Ya estamos Viendo también Algunos elementos De ANDA También del Ministerio De Obras Públicas Que se mantienen Bastante listos Ya desde muy temprano Para iniciar Con sus jornadas Y algo muy importante Que se da Precisamente Acá en la colonia Valle Verde Fue caminando Para mostrarles La acumulación De basura Que se ha fumigado En esta zona Y también Que aparte De algunos Tragantes Ya fueron Iniciados Para evitar Cualquier tipo De afectaciones Como las inmigraciones Debido A estas lluvias Esa es La acumulación De basura Que se mantiene En este lugar Y precisamente Esto es Parte de las acciones Que se estarían Implementando Ya en unos minutos Que forman parte Del plan invernal 2021 Bien Marcela Gracias Nos vamos a mantener Atentos entonces A tus reportes Parte de la Labor Importante Para evitar Tragedias Es la prevención Y eso es lo que se busca También hacer con esto Aparte de que el tema Sanitario También está Más que evidente Pero también Sabemos que la acumulación De basura Suele ocasionar También a veces Pues bloqueos En las alcantarillas En los tragantes Y genera inundaciones Marcela Muchas gracias Es una buena noticia Para la comunidad Que esto se realice Y así hemos sabido De varios otros lugares Varias otras colonias Varias otras comunidades Donde ya llevan Bastantes días Sin que les pasen A recoger la basura Marcela Así es Y también es necesario También que las personas Somen conciencia Que deposite La basura En los lugares Ya establecidos Para evitar Cualquier tipo De situaciones Porque no solamente Los automóviles Se ven afectados Sino también Muchos de los peatones Residentes Que también Bueno Están en lugares Como la Santa Lucía Que ya hemos visto Que también se acumula El agua Pero sí es importante Que las personas Tomen conciencia De la situación Y depositen la basura En los lugares Ya establecidos Muy bien Marcela Muchas gracias Por tu reporte Nos mantenemos atentos Buenos días Vamos a compartirles Otra información Bueno Vamos a hablar Específicamente De la jornada De limpieza Que continuó En el municipio De mexicanos Y hasta la fecha Se han recolectado Casi 300 toneladas De basura En un proceso Que dio inicio El pasado viernes Esto como parte Del plan invernal 2021 Que tiene como objetivo Disminuir el riesgo De contagio De enfermedades De la época Y sobre todo Evitar inundaciones Esto debido A la influencia De las lluvias Pero también les contamos Que como parte Del plan invernal El sistema De protección civil Desarrolla Jornadas de fumigación Hasta la fecha Se han intervenido 151 municipios Del país Con el objetivo De anticiparse A la proliferación De los criaderos De zancudos Dentro del marco Preventivo También se ha creado La nueva dirección De albergues En distintos puntos Del territorio nacional Esto por cualquier Eventualidad Que se pueda vivir Durante la temporada De lluvias Vamos a una pausa Comercial Y recordamos Que en el espacio De la entrevista Más adelante El ministro de agricultura Va a estar con nosotros Aquí conversando En Hechos AM Volvemos Agradecemos que usted La propuesta de ley De agua Que enviará El presidente De la república Nayib Bukele Esta semana A la asamblea Legislativa El cardenal El cardenal Monseñor Gregorio Rosa Chávez Ha dicho Que esperan Que la ley Beneficie A las personas Más necesitadas La ley General del agua Ha estado estancada Por más de 10 años En la asamblea Legislativa Y abrir nuevamente El debate Es de gran importancia Para el país Así lo aseguró El cardenal Gregorio Rosa Chávez Señaló Que si bien La iglesia No conoce Detalles Del proyecto De ley Que será enviado Por el presidente A la asamblea Esperan Que beneficie A la mayoría De la población Estamos muy atentos A esta noticia Esperemos que nos Deparan La semana Que vamos a comenzar Que bueno Que se volvió Al tema Porque es un tema De vida o muerte Reiteró Que es necesario Que el tema Sea abordado Y discutido Por varios sectores Pues se trata De una ley Que debe aprobarse De forma transparente Y respetando Los derechos De los salvadoreños Por eso pido Que lo que se ha trabajado Lo dijo Hace varias semanas No se vaya A dejar De lado Todo lo contrario Que sea como la base Para avanzar En ese tema O sea Si la ley No es como Pensamos Que debe ser La lucha Tiene que continuar Porque es la vida De la gente Que está en juego El cardenal Crítico Que pasadas legislaturas No avanzaran En la aprobación De la ley Tomando en cuenta Que ya existían Varios proyectos Entre ellos El de la iglesia católica Porque era una larga Lucha Frustrada varias veces Por distintas Bancadas Parlamentarias No se ratificó Cuando se debía Ratificar Hoy pues Viene de nuevo Al pleno El tema Que se da Con mucha responsabilidad Y con mucho sentido El bien De la gente Más pobre El cardenal También se refirió A la aprobación De la ley Bitcoin Dijo que se trata De un tema delicado Que debió ser consultado Y analizado Con más tiempo Creo que El debate Tiene que abrirse En forma muy Muy clara Y Actuar en consecuencia Pero repito Lo que veo Y lo que oigo No me da A mí Tranquilidad Entonces Creo que el tema No puede Dejarse de lado Y que Gente que sabe Del tema Y que hay gente Confiable Nos dice Que no es El mejor camino Además Hizo un llamado A no aprobar Leyes Aunque exista Mayoría En la asamblea Reiteró Que deben Analizarse Los pro Y los contra De estas Tienen sido Leyes Que se desaprueban Levantando la mano A ver Sin saber De qué Se está tratando Uno Oye Yo no sé Qué es eso Yo voté Entonces Creo que La mayoría De ser las leyes Tienen que revisarse Aunque haya mayoría Absoluta Calificada La ley Es una cosa Muy seria El proceso Tiene un proceso Que seguir Y creo que hasta ahora Hemos sido demasiado rápido Hay que detenerse Y pensar ¿Qué estamos haciendo? Con imágenes De Ricardo Tobar Yenife Flores Noticiero Hechos Bueno Vamos a Vamos a Continuar con más Información Tres personas Lesionadas Fue el resultado De un fuerte Accidente de tránsito Sobre la calle Antigua Aguizúcar Cerca del redondel Del jaguar Esto se volvió Tendencia Y viral El sábado Todas las personas Compartían Estas imágenes Que de verdad Lucen Aparatosas Hubo Lesionados Los lesionados Fueron auxiliados Por elementos De cuerpos de socorro Y trasladados A distintos Centros Asistenciales Debido a este incidente También se complicó El tráfico En la zona Como usted se imaginará Un día sábado Imagínese cómo se puso Se recomienda A todos los automovilistas Pues bueno Lo que siempre le decimos No respetar los límites De velocidad Más ahora que Se encuentra Y estamos ya En la época de lluvia Se incrementa El riesgo De sufrir accidentes Resulta increíble Cuando uno ve Estas imágenes Sobre todo Cómo quedó El otro vehículo Prensado Contra ese talud Tal cual fuera Imagen o escena De una película De acción Y que le cuenten A uno Y enterarse Que afortunadamente Se dieron únicamente Lesiones Y daños materiales Pero que no hubo Hasta donde teníamos La información Personas fallecidas Y esto es Verdaderamente Milagroso Debido a lo Aparatoso Del accidente Como usted alcanza A ver En las imágenes Esto sucedió El sábado En el paso Del jaguar Y bueno También les comentamos Sobre otro accidente De tránsito Que se registró Frente a la colonia Santa Teresa Las Flores En el kilómetro 16 de la carretera Troncal del norte Los vehículos Involucrados Fueron un camión Y una motocicleta Y dejó como resultado Una persona lesionada La cual fue estabilizada En el lugar Por cuerpos de socorro Luego trasladada A un centro asistencial Hablando de accidentes De tránsito Este ocurrió Sobre la avenida Jerusalén Fíjese usted Otro vehículo Que termina Así Volcado Como usted está viendo En las imágenes Frente al parque Bicentenario Este carro Con placa Guatemala Volcó sobre el asfalto Y su conductor Identificado como Rubén Galdámez De 30 años Resultó con lesiones Leves Golpes en su cabeza Y traumatismos En el tórax Cruz Roja Salvadoreña Brindó atención Prehospitalaria Sin embargo Familiares Decidieron trasladarlo Por su cuenta A un centro hospitalario Y se imagina entonces También El tráfico Y como se vio alterado Y también Otra vez Lo impactante De las imágenes Cuando vemos Vehículos como este Como el que terminó Prensado Contra el talud En el paso del jaguar Vamos a tener más reportes Del tráfico Para también Pues mostrarle a usted Cómo ha amanecido La circulación vehicular Y también hacerle Las recomendaciones Respectivas Para que Pues no se vea involucrado En algunas de las situaciones Que hemos visto En las notas anteriores Pero ahora vamos a hablar De otros temas Con la idea de impulsar La cinematografía En El Salvador El fin de semana Se presentó Un cortometraje Que ya ganó Reconocimientos Internacionales De que se trata Se lo presentamos A continuación Hablamos del cortometraje La muñeca enferma Que fue elaborado Por un grupo De salvadoreños Que se dedicaron A reflejar La vida De una familia Que ha perdido Los valores Fue grabada En un periodo De dos meses En diferentes puntos Del país Es como una crítica Social Donde vamos a poder Apreciar Con ciertos Toques De humor Pero si se trata De proyectar Esa cuestión De la sociedad En la que Cuesta Muy caro Guardar las apariencias Y donde Las personas Que están arriba En una posición Más alta Se aprovechan De los de abajo La muñeca enferma Es una película En la cual Trata De reflejar Una familia Que De una manera U otra Ha perdido Valores Y que Tratamos De dar De dar A conocer Por medio De la película Que la familia Es lo más importante Según el director Del cortometraje La idea Es impulsar La cinematografía En el país Pues aseguro Que si bien Es cierto No hay una cultura Cineasta Poco a poco Han surgido Películas Que han puesto En nombre Del Salvador En alto Fuera de nuestras Fronteras Ha habido Ha habido Entusiasmo Ha habido Muchas Muchas ganas Pero no solamente Faltan Las No solamente Es suficiente Las ganas Verdad Y El hacerlo Debemos Debemos de apostarle Al cine El problema Es de que El cine Nuestro Está en pañales Está Muy Muy Como le digo Muy tiernito Y Hay que educar A la población De que el cine Nacional También es muy Importante El cortometraje Ya ganó Reconocimientos Internacionales Y se espera Que siga participando En más Festivales Cinematográficos Pues el más Importante Creo que es El cine Fest De Los Ángeles También Ganamos Uno en Venezuela Y otro En Chile A partir del 1 de julio Estará disponible Gratuitamente En el sitio web www.lamonecaenferma.com Además Para este año Se esperan Otros estrenos Ya estamos trabajando En el primer Largo metraje En dos Por cierto El primer Largo metraje Se llama La cuarentena Y es a propósito De lo que estamos Experimentando Todos Pero La idea De la cuarentena Es mostrar Cómo hemos perdido Como humanidad Los valores Más importantes Como son los valores Sociales Y los valores Espirituales Además Planean apostarle A la grabación De películas Que incluyan Temas sociales Económicos Y culturales Con imágenes De Ricardo Tobar Y Jennifer Flores Noticero Hechos Y en otro orden De noticias Les comentamos Que los vendedores De libros usados En el centro De San Salvador Están preocupados Porque sus ventas Han disminuido Sin embargo Para no quebrar Han implementado Estrategias Con las que buscan Dinamizar sus ingresos El periodista Julio Guevara Nos cuenta más A simple vista Cualquiera Podría pensar Que estas dos personas Pierden su tiempo En el teléfono celular Pero no es así Todo lo contrario Lo observan Esperando hacer El nombre de Dios Es decir La primer venta Del día Son comerciantes De libros usados En el centro De San Salvador Que han recurrido A la tecnología Para ofrecer Lo que venden Guadalupe Flores Asegura que las ventas Están malas Este año Las clases En escuelas públicas Y colegios No comenzaron Con normalidad Por la pandemia Del coronavirus Y fue un golpe Que los sigue afectando Porque nosotros Pues esperamos Que las clases Comiencen Y ahí empieza Nuestra temporada Escolar Porque hay gente Que en vez de buscar Libros Busca el libro usado Le sale más barato Pero en esta ocasión Ha estado baja A la venta Ante esta situación Se le ocurrió Ofrecer libros En Marketplace Y diversas aplicaciones Móviles Junto a su equipo De trabajo Se encarga De subir fotografías De los ejemplares Disponibles Siempre manteniendo Los precios bajos Punto Que ha caracterizado A este sector Ahí lo subimos Y ahí lo Pumimos el nombre Que lo llamen Si necesitan Un libro Ahí tenemos La página Y ahí Si lo tenemos Lo marcamos Para que venga Y ahí le damos La dirección Esta es la única opción De ahí Pero está Calmadito Aseguran además Que esta medida Los ha mantenido vivos Aunque a diario Sacan a una acera Miles de libros Las ventas No son como antes Por eso Han buscado Fortalecerse En plataformas digitales Con imágenes De Juan Castellanos Julio Guevara Noticiero Hechos Muy bien Y como todos Los fines de semana Más de 50 vendedores Se reunieron En el Parque Centenario De San Salvador Para ofrecer Diversos tipos De artículos Lamentablemente Aseguran que El movimiento Ya no es como antes Conozcamos Que es lo que está pasando En el siguiente reporte El Parque Centenario De San Salvador Se convirtió Una vez más En el famoso Mercado de Pulgas Popularmente Así se le conoce Y hablamos De un espacio Donde más De 50 personas Llegan a ofrecer Literalmente De todo Los días Viernes Y sábados Aquí en el Mercadito De Pulgas Le ofrecemos Aquí ropa Usada Americana Con las tres letras Bueno Bonita Y barata Aquí me he puesto Especialmente La ropa Para los niños Desde un mes Hasta 12 años Si lo que busca Es ropa Es ropa de marcas Reconocidas Nueva o de segunda mano Este lugar Es el ideal Pero hay mucho más Hicimos un recorrido Y encontramos Trajes para damas Y caballeros Accesorios deportivos Hay de todo Para motociclistas Juguetes Y hasta muebles Algunos de colección Según nos dijeron Sin embargo A pesar de la variedad Los vendedores Aseguran Que el movimiento Comercial Ha bajado Considerablemente Punto Que los tiene Preocupados Las ventas Últimamente Han bajado Bastante Ha habido Una gran baja Pues últimamente Nosotros acá Si ha sentido Pues porque mire Si ustedes ven Por alrededores Ahorita Está solo Más antes Nosotros aquí Este día Se mantenía lleno Aún así Estas personas Siguen surtiendo Sus puestos Señalan que son Una opción Para que los clientes Se ahorren Varios dólares Comprando productos De calidad Si hablamos de camisas ¿Qué precios andan? Andan de 10 dólares A 25 dólares De ahí Y unas Que vienen así Con viñetas nuevas A 30 Pero sí Todo de calidad De marcas reconocidas De marcas reconocidas Sí Marcas reconocidas Tenemos de todo Cosas de segunda Cosas de primera Y a buenos precios Tenemos calidad Y tenemos buena atención ¿Verdad? Así que los invitamos A que vengan A visitar nuestro mercado Y los esperamos De 4 De la mañana A 6 de la tarde Viernes y sábados Están aquí Desde las 5 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y cabe destacar Que el lugar Se mantiene Bajo vigilancia De soldados Quienes garantizan La seguridad De clientes Y vendedores Con imágenes De Juan Castellanos Julio Guevara Noticiero Hechos Bueno Ahí está esa alternativa También para quienes Quieren darse una vuelta Por el Parque Centenario En la siguiente nota Les vamos a contar El caso De una madre soltera Que por motivos familiares Se quedó sin casa Y ahora Cuando ya inició El invierno En el país Pues no tiene un techo Que la proteja A ella Y su hijo Yo vivía con mis hermanas Y ellas me sacaron O sea Me botaron todo Yo no tengo nada Ni donde vivir Es la situación Que está enfrentando Silvia Hurtado Desde hace un mes Ella es madre soltera Y prácticamente Se quedó sin nada Luego que la misma familia Le dio la espalda Y la sacara de la casa Que compartían Con otros hermanos Ahora vive debajo De este plástico Que le sirve Para cubrirse De la lluvia Con su hijo De 7 años Y no tengo donde Donde vivir Entonces Me vienen a hacer Estos plásticos Los recogí De la basura Porque allí Los he recogido Entonces Hice la ramadita Aquí Y el agua Lluvia Y aquí lo paso Con mi hijo Asegura que logra Sobrevivir Con la ayuda De algunos vecinos Que le regalan alimentos Mismos que no alcanzan Pues debe alimentar A su pequeño Y otras veces A su hija Y nietos Que también están En la misma situación Con la ayuda De la gente Que me conoce Que me he traído Que frijolitos Me traen la comida hecha O me traen Este pan Mira que me le acaban De regalar Esta bolsa de pan Y el vasito de chocolate Las amistades que tengo Ellas me regalan Pido ayuda Que el alcalde me ayude Verdad Que yo sé Que Dios lo va a bendecir Que Dios le toque al corazón Y me ayudan Que sea Como una casita O que me de láminas Y que me de el espacio Donde ponerlo Dice que ha pasado Días difíciles Del lado de su hijo Y lo más preocupante Es al caer la noche Pues no tienen lo suficiente Para cubrirse del frío Y protegerse de la lluvia Solo este plástico Si llegara a llover Yo aquí me mojo Me mojo totalmente Ya se ha mojado Sí Ya me he mojado Ya he aguantado lluvias Aquí en este lugar Y la gente solo pasa Y pasa viendo Y se queda sorprendida Porque mucha gente Me vieron ahí en la casa Pero hoy no tengo nada Con estas limitantes Ella mantiene Las esperanzas en Dios De que personas De buen corazón Le ayudarán a construir Su casita Como le digo Dios Está algo bueno Para algo mejor Quienes la conocen Lamentan la situación Y dicen que tratan De ayudarle Con lo que está A su alcance Con lo que se puede Ya sabe Café Pan Lo que sea Pues se le obsequia A la gente Pues aquí Mucha gente La aprecia La edad Esperan que las autoridades Puedan ayudarla Lo más pronto posible Para que la vida De ella Y su hijo No estén En peligro Con imágenes De Ricardo Tobar Jennifer Flores Noticiero Hechos Bueno vamos con Información del tiempo Entonces a continuación Mostramos en pantalla El mapa Muchas lluvias ayer En gran parte del país En especial Hablando de la capital En la zona norte Donde se registró Una tormenta Por el paso De un núcleo de lluvias Que atravesó Esta zona De El Salvador Y ha dejado Esta zona de inestabilidad También afectando Todo nuestro país Sobre todo La parte oriental Como usted alcanza A apreciar En el mapa Pero podemos Comprimir un poquito Más el mapa Es decir Hacerlo más amplio Para poder O más bien Expandirlo Hagámoslo más amplio Expandámoslo Para ver Qué es lo que sucede Alrededor en el Atlántico Y en el Pacífico Si hasta ahí nos da Pues bueno Vamos a ver Todos estos fenómenos Incluso alguno aquí Con potencial de desarrollo ciclónico Que habrá que estar observando En las próximas horas Si llega a convertirse En depresión tropical O en su caso En tormenta tropical Que es el paso que sigue Porque es una zona De baja presión De por sí ya Y la tenemos muy cerca De la zona de convergencia Eso ya de por sí Lo vuelve complicado Por acá en el Atlántico También estamos observando Este otro fenómeno Que podría también Tener potencial De desarrollo ciclónico Aquí cerca de las Guyanas Al norte de Venezuela Y habrá que estarlo observando Si no se fortalece Con lo que está pasando En el Océano Pacífico Las proyecciones Inevitablemente Y sobre todo La actividad en el Golfo de México También donde comenzamos A ver que se activa esta zona En la parte de la península De Yucatán Y en la parte del Pacífico Es decir Está muy convulsionado Todo esto alrededor De nuestro país Y eso nos lleva Nada más Al pronóstico De que probablemente Tengamos una semana Bien parecida a la anterior Donde cuando mostramos El gráfico Siempre los días lunes Decimos fijémonos En el gráfico del lunes Y vemos a medida de la semana Como ustedes nos acompañan A nosotros de lunes a viernes O quienes nos acompañan De lunes a viernes Vamos verificando Si se va cumpliendo Lo que decimos desde lunes Pues bueno Desde hoy Podemos anticiparnos A que será igual Que la semana pasada Vamos a tener instalada La probabilidad de lluvia Desde lunes hasta jueves Que es lo que alcanzamos a ver Pasamos a ver eso Gracias Ahí está el detalle Del Salvador La zona oriental Es la principalmente afectada Por el paso De este núcleo de lluvias Que afectó Y que está alimentando La zona de baja presión Que está en el océano pacífico Ponemos ahora El gráfico Para mostrar La probabilidad de lluvia Instalada Desde este día lunes Hasta el jueves Y en efecto Así está De lunes a jueves Probablemente viernes Es decir No vemos en el panorama El día En el que digamos Bueno Hay pocas posibilidades De lluvia Estará despejado Por toda la actividad Que hemos estado viendo Y lo que va a desarrollarse En el pacífico Lo que está pasando En la península de Yucatán Lo que sucede En el Atlántico Lo que pasa En la zona de convergencia Todo eso afecta Y crea este ambiente Que da las condiciones propicias Para que tengamos Probabilidades de lluvia Todos los días De hecho Las temperaturas Bajan considerablemente También Fíjese que la máxima Hasta 24 Esto puede subir más El termómetro Evidentemente Pero si serán días No de mucho calor Y las mínimas Se sostienen entre 19 y 18 Así que ya lo saben No olvide El paraguas No olvide la capa Si usted es motociclista Pues ande preparado Y sepa que va a llover Lleve su capa Lleve su protección Y tómelo en cuenta Desde el lunes Le estamos diciendo Lo vamos a verificar A medida avancemos Esta semana Hasta el día jueves Tenemos probabilidad De lluvia instalada En El Salvador Muy bien Y a esta hora Vamos a volver A monitorear el tráfico Ya está lista Marcela Rivera Con su reporte Marcela Buenos días ¿Dónde te encuentras? Ellos tienen disponibles Para poder realizar La recolección De los desechos sólidos Va a ser un trabajo En conjunto Como caracteriza El gobierno Del presidente Nayib Bukele Para poder realizar Estas actividades Y poderle dar Una solución puntual A todas las familias De Apopa Las familias que Actualmente Tal vez pueden tener Algunos desechos sólidos Cerca de su casa Y de alguna manera Pueden generar Inconvenientes Tanto en enfermedades Como también En los drenajes Porque de alguna manera En este momento Que es el invierno Las lluvias Pueden remover Parte de la basura Y lo lleva Al sistema de drenajes Y eso genera obstrucciones Los cuales complican Diferentes sectores Ya sea La calle Que está en la zona O incluso sectores Más adelante Donde se dan Diferentes inundaciones Entonces Va a ser un trabajo Articulado Para poder realizar La remoción De la basura En los diferentes Sectores de Apopa Vamos a trabajar Con Gobernación Anda La Alcaldía Municipal Y el Ministerio De Obras Públicas Muchas gracias Las palabras del Ministro De Obras Públicas Romeo Rodríguez Esto se está realizando Dentro del plan Invernal Que se está realizando En todas las instituciones Conforman El Sistema Nacional De Protección Civil Estamos listos Para escuchar El señor Ministro de Gobernación Y Presidente De la Asociación Nacional De Protección Buenos días Amigos de la prensa Alcaldesa Ministro Presidente Gobernador Y Pueblo Salvadoreño Este día Continuamos Con la operación Municipios Limpios Que es parte Del plan Invernal 2021 Que se viene Trabajando Desde el mes De abril La estrategia De la operación Municipios Limpios Consiste en apoyar Las municipalidades Que tienen Un problema Con La recolección De los promontorios De basura Hemos trabajado La semana pasada En el municipio De mexicanos Como bien Nos lo contó El ministro De obras públicas Fueron más de 500 toneladas Que recogimos Y en el caso De Apopa No va a ser De excepción Como gobierno Articulado Nos hemos unido Con diferentes instituciones Ministerio de Obras Públicas Anda Y esta vez Vamos a trabajar De la mano Con la alcaldía De Apopa Así como Trabajamos La semana pasada Con la alcaldía De mexicanos Hemos preparado Un plan Con diferentes Cuadrillas Con Una serie De equipos Que ya lo mencionó Nuestro ministro Romeo Y vamos a trabajar Los próximos días En el municipio De Apopa Para poder Prevenir Que las lluvias Nos remuevan Los promotores De basura Hacia las alcaldarías Hacia las quebradas Hacia los ríos Que es lo que Tradicionalmente Nos genera un problema Cuando tenemos Exceso de lluvia Eso es parte Del plan La prevención Eso es parte De la meta Preservar La vida De nuestras familias Aquí habitan Niares de familias En este municipio Y precisamente Ese es nuestro enfoque Protegerlos Anticiparnos A las tragedias Y poder Minimizar El efecto De estas Por eso es que Estamos este día Aquí en Apopa Apoyando A la municipalidad Apoyando A los habitantes De este municipio Para poder Evitar O para poder Minimizar Los efectos De la lluvia Quiero hacer Un llamado A la población Esta es tarea De todos Es importante Que hagamos conciencia Es importante De que Paremos La práctica De estar tirando A diestra Y siniestra En las alcaldarías Y en las calles Hay que cuidar A nuestras familias Y todo comienza Desde el hogar Todo comienza Desde los lugares Donde nosotros Trabajamos Como gobierno Estamos para apoyarnos Como gobierno Estamos para trabajar En beneficio De la población Pero es importante Que entendamos Que es trabajo De todos Que es responsabilidad De todos Así que exhortamos A la población A que por favor Tengamos buenas prácticas Con el manejo De la basura Y que podamos Ponerlas en los lugares Adecuados La municipalidad Está haciendo Todo lo posible Para poder Sanear la alcaldía Sabemos que Ha recibido Una municipalidad Con varias deficiencias Las administraciones Anteriores Dejaron Sus obligaciones A un lado Y la alcaldesa Está haciendo Todo lo que está A su alcance Para poder poner Poner al día Los servicios De la municipalidad Mientras eso sucede Para darle Un poco de apoyo Y respiro En estos tres días Nosotros como gobierno Articulado Vamos a apoyarle Y vamos a empezar A trabajar con ella Con el tema De la limpieza También déjenme contarles De que como gobernación Y como protección civil Hemos activado La dirección De albergues Esta es una nueva dirección Que su principal función Desde que se activó Fue desarrollar La estructura De 14 albergues Preventivos Para poder Ayudar a las personas Que van a tener Necesidad De ser movilizados En caso que sean Afectados Para la lluvia Nos hemos anticipado Nos hemos preparado En caso que esto Sea necesario En caso de ser albergados Van a estar bien atendidos Van a estar en lugares Como Con todos Los servicios Básicos Importantes Para que sus familias Puedan estar En un lugar seguro Mientras pasa la crisis Estamos como Gobierno Y como nos manda El presidente Nayib Bukele Que el centro De nuestras acciones Son siempre las personas Así que este día Nuestro centro Son las familias Del pueblo De Apopa Y estamos para servirles Muchas gracias Que Dios los bendiga Vamos a ir En el espacio De la presidencia Por parte de la prensa Recordándoles Que la presidencia De la presidencia De la presidencia De la presidencia De esta mañana Para lo cual Voy a acceder A Tania De la secretaria De prensa Inicia Música Esa era la señal De nuestra compañera Marcela Rivera Desde Valle Verde 3 En Apopa Estamos escuchando Algún adelanto De las operaciones Que se estarán desarrollando Para poder limpiar Los municipios Y evitar cualquier inconveniente Derivado de la acumulación De la basura Y de la temporada De lluvias Agradecemos a Marcela Por esta información Y estaremos atentos De su próximo enlace Bien, gracias Marcela Municipios limpios Desde ya Pues implementándolo Sobre todo en este momento Lorena Donde es tan importante Tener todo preparado Trabajar Hacer estas labores De limpieza Claro que la población Tiene su parte La cual es no tirar Evidentemente La basura a la calle Sino que depositarle En los lugares indicados Al respecto Nuestra parte Como población Es esta Pero también Pues se trabaja Y se colabora En labores de limpieza Preventiva Para evitar inundaciones Que se tapen Tragantes Alcantarillas Tuberías Etcétera Así es Vamos a continuar Con más información Ya son las 6 de la mañana Con 28 minutos Establecemos contacto Con nuestra compañera Ileana Leiva Que nos tiene Un nuevo reporte Del tráfico Despierta Y disfruta Todo el sabor De los desayunos De Pizza Hut Ahora el segundo desayuno Te queda A mitad de precio Presenta De lunes a viernes En restaurantes Pizza Hut Aplica Menús seleccionados Y gracias a Pizza Hut Vamos a compartir Información Del tráfico A esta hora Para quienes Se desplazan Sobre la avenida Revolución Como podemos observar Se mantiene Bastante fluido Para quienes Van buscando Llegar Hasta la zona De la Alameda Manuel Enrique Araujo O también Incorporarse Hasta la carretera Panamericana En el sentido contrario El panorama Es bastante Similar Para quienes Van buscando Llegar hasta la zona Rosa Posteriormente La colonia San Benito O la colonia Escalón Así que Es una buena Una buena Alternativa Para poder Desplazarse En estos momentos También Seguimos avanzando Para mostrarles Cómo se mantiene Para quienes Han optado Por tomar La calle El Pedregal Donde En ambos sentidos Está bastante Fluido Sin complicaciones A esta hora Para que lo puedan Tomar en cuenta Así que Con esta información De tráfico Yo regreso Con ustedes Buen día Para todos Despierta Y disfruta Todo el sabor De los desayunos De Pizza Hut Ahora el segundo desayuno Te queda A mitad de precio Presentó Ileana Muchas gracias Por el reporte Y por mostrarnos El tráfico En esta zona Vamos ahora A desplazarnos Hasta donde se encuentra Nuestro compañero Dani Guarita Atención automovilista Que van a circular Por el sector De la Tutunichapa Porque ahí está Nuestro compañero Para ponernos al tanto De una situación Que está en desarrollo Mientras hablamos Mientras son las 6 Con 30 minutos De la mañana En este lunes 14 de junio Adelante Dani Buenos días ¿Qué tal? Buenos días compañeros Amigos televidentes Así se encuentra El panorama Del tráfico vehicular Sobre El bulevar Tutunichapa A esa hora de la mañana Para los automovilistas Amigos conductores Que se dirigen Hacia los distintos sectores De la capital Les recomendamos Que la calle Desde la Cisimil Pueden ustedes Desviarse Para no encontrarse Con esta protesta Que está frente Al centro judicial Isidro Menéndez La calle que conecta Con la diagonal Universitaria También a los distintos Sectores Como la rotonda De la José Marti Como para los que van Siempre incorporándose A los distintos sectores Como el centro De la ciudad De San Salvador También para los automovilistas Que van a incorporarse Hacia la 25 avenida El centro de gobierno Para los que también Van hacia la troncal Les recomendamos Que se desvíen De su curso Al menos en esta calle El bulevar Tutunichapa Se encuentra Totalmente cerrado Acá se encuentra También Policía Nacional Civil y también De tránsito Para poder Desviar a los automóviles Que el único sector Que de momento Se encuentra Habilitado Para que puedan desviarse Es la avenida Doctor Álvarez Esto a la altura Siempre de Bueno En las cercanías Del centro judicial Isidro Menéndez Así el panorama Del tráfico vehicular A esa hora de la mañana Sobre este sector Compañeros Recomendamos Tener mucha precaución Hoy es lunes Y el tráfico vehicular Puede complicarse Según el transcurso De las horas Fue dos días Gracias Dani En efecto Hay que tomarlo en cuenta Y si usted va a circular Por este sector Ahí está la información De nuestro compañero A esta hora 6 con 30 Pues bloqueado El paso En esta zona Del bulevar Tutunichapa Como nos da La información Dani Guarita Nosotros vamos a hacer Una pausa 6 de la mañana Con 32 minutos Regresamos con más Aquí en Noticiero Hechos Agradecemos que ustedes Modernizar al Ministerio Otro paso que se ha dado La aprobación De los dos Fideicomisos Que suman 1.200 millones De dólares Y que buscan Rescatar la producción Agrícola en El Salvador Y también al sector Cafetalero Pero vamos a poner Un poco de contexto Y luego pues saludamos A nuestro invitado El gobierno de El Salvador Se propone impulsar Un plan para modernizar Su sector agropecuario Y además rescatar La capicultura Para que el país Vuelva a ser un referente Regional e internacional En la materia Así lo afirmaron El ministro de Agricultura Y Ganadería David Martínez Y su viceministra Lili Pacas Durante la visita Al Instituto Interamericano De Cooperación Para la Agricultura Con sede en Costa Rica El ministro fue recibido Por el director general Del ICA Manuel Otero Quien reafirmó El pleno compromiso De fortalecer El respaldo técnico Al plan maestro De rescate agropecuario De El Salvador Ambos funcionarios Exploraron posibilidades De cooperación En materia de innovación Tecnología Juventud rural Extensión digital Y combate a plagas Entre otras áreas El plan maestro De rescate agropecuario De El país Se propone brindar Asistencia tecnológica Y seguimiento al sector Cuyo financiamiento Se apoya En la creación De dos fideicomisos Destinados al rescate De la capicultura Y la soberanía alimentaria Ministro buenos días Bienvenido a este espacio Un gusto recibirlo aquí Manuel muchísimas gracias Primera vez en tu programa Es un gusto estar aquí Así que espero que estemos Platicando de este tema Que es extremadamente importante Para el pueblo salvadoreño Las acciones que estamos haciendo Como gobierno central Como Ministerio de Agricultura De ganadería en el contexto En el contexto del rescate Del sector agropecuario Ministro Específicamente Estamos ya Como decíamos Entrando a la temporada De lluvias ¿Cuáles son las expectativas Que tienen ustedes Como Ministerio de Agricultura De este 2021? Se ha dicho que va a ser Un invierno muy copioso Me imagino que ustedes Pues tienen contacto Con la gente del Ministerio De Medio Ambiente Para analizar Cuáles son las condiciones Y también dar las indicaciones A los sectores productores De granos Productores de diferentes Productos de consumo básico Aquí en El Salvador Nosotros esperamos Que sea un invierno bueno Mejor que el año pasado Fue un poco más tardado Nosotros empezamos A entregar la semilla Hace ya un par de meses Dimos el banderillazo De salida El 15 de mayo Y esperamos que Las condiciones Sean más favorables Recordémonos Que el año pasado Tuvimos el problema De las tormentas Que dio muchas pérdidas En términos de producción Esperamos que sea Menos impactante Que el año pasado Sin embargo Estamos trabajando Intensamente En un plan invernal Enfocado en las zonas A donde hubo más conflicto El año pasado Para poder mitigar Los daños que se pueden haber Sin embargo Nosotros le decimos A la población Que como gobierno Estamos trabajando Íntegramente Para que La problemática Que se dio el año pasado No se dé Estamos trabajando En limpieza Estamos trabajando En centros de acopio En centros No solamente Para la población Sino que también Para su ganado Para los insumos Agrícolas que tienen Para poder guardarlos En el caso De que haya una emergencia Sin embargo Consideramos Que la producción No se va a ver afectada Como el año pasado Porque esperamos Que el invierno Sea mucho mejor En el sentido De que no sea tan intenso Ministro ¿Tienen ustedes Proyecciones De cuánto Se puede lograr Sacar en cuanto A granos básicos Frijol Maíz En este 2021? La cifra exacta Andaría aproximadamente En un 4 o un 5% Más que el año pasado Como te digo Todas estas acciones Que estamos haciendo Para mitigar La problemática Que se dio Creo que nos están ayudando A que nosotros Podamos accionar a tiempo Pero si nos esperamos Aproximadamente Un 4 o un 5% Más que el año pasado En producción Tanto en granos básicos Como en frijol Como en maíz Ministro Decíamos que hay Una cantidad importante De expectativas En los ciudadanos Sabemos que para Los sectores agrícolas La llegada de mayo Es ya tener preparada La tierra Para comenzar El periodo de siembra Usted me decía Bueno ya comenzamos Entregando Los paquetes agrícolas Para que la gente Comience a prepararse Para producir En este caso Ya tienen ustedes Una fecha O ya dieron el banderillazo De salida Para el periodo de siembra Porque mucha gente Espera directamente Que ustedes le digan La indicación Bueno ya se puede Comenzar a sembrar El 15 de mayo El 15 de mayo Dimos el banderillazo Estamos expectantes Ahorita en un par de meses Vamos a trabajar También en la entrega De frijol Una de las cosas Importantes Es que estamos trabajando Íntegramente En el plan maestro De rescate agropecuario Para que el productor No tenga que esperar No tenga que esperar Solamente el invierno Vamos a tener que esperar Planificada En el plan maestro Es por eso El 47% Probablemente gastar Manuel En la agropecuario Es para poder Es para poder recoger Compecalicemos El 47% Estudiantes de primer nivel De la agropecuario Salvador salvadoreño Nuevo instituto Pero importante Manuel recalcar esto Que en el salvador No hace investigación El gobierno Pero tampoco hace investigación La empresa privada Es decir Es un tema muy cultural Y es un tema De enfoque de producción En el salvador Estamos acostumbrados A consumir En media Nosotros estamos importando El 80% De lo que consumimos En general Somos un país importador Entonces Eso ha creado Las condiciones adecuadas Para un modelo De pura importación Entonces La investigación En general Se ha apartado Son pocos los sectores Que trabajan Arduamente En el tema de investigación Por ejemplo La caña Tiene avances importantes En el sector avícola Hay avances importantes Pero nosotros queremos Que sea de forma integral Este centro de investigación Quiere traer su sede Pero quiere ayudarnos A nosotros A generar Nuestro centro de investigación Entonces Creo que es un momento Oportuno Para invitar A estos sectores A que vengan Inviertan en el país Punto número uno Y punto número dos Que nos ayuden a nosotros A construir Este plan Que estamos haciendo Con las bases sólidas Y sobre todo Con un rumbo claro De a donde vamos A llevar el país Muy bien Este es como decíamos Un punto importante Porque Ministro Si usted Digamos Fuera Fuera médico Y no fuera ministro De agricultura Y tuviera que diagnosticar Al sector productor De agrícola de El Salvador Que que nos diría ¿Cuál es el diagnóstico Que tiene De digamos De todo el aparato De producción agrícola Salvadoreña Yo creo que habla mucho El estado En el que nosotros Hemos encontrado El consumo Para la FAO Un país que importa Más del 30% De lo que consume Es un país extremadamente Vulnerable Al tema de seguridad Alimentaria Nosotros importamos En media El 80% De lo que consumimos Hablamos de frijol Hablamos de maíz Hablamos de Unos más y unos menos En el caso de los granos básicos Quizás Es a donde porcentualmente Tenemos menos dependencia En el caso de frijol Y maíz Pero cuando vemos En el tema de arroz Tenemos una dependencia Arriba del 75% En el caso de hortalizas Tenemos hortalizas Que estamos importando El 92% Entonces Creo que eso habla mucho De a donde está el sector agropecuario En este momento ¿Cómo lo hemos heredado? Hemos heredado No solamente Un sector agropecuario Hemos heredado Un país En condiciones precarias Pero ¿Qué pasa con el sector agropecuario? Es el sector Que Tiene más vulnerabilidad Porque es a donde Se centra la pobreza El campesino Es el que principalmente Migra No solamente a las ciudades Y crea una congestión Sino que A Estados Unidos Tenemos casi 3 millones O más de 3 millones De salvadoreños En Estados Unidos Entonces La falta De condiciones adecuadas En el sector agropecuario Es la que nos ha creado Un caos económico Pero también Una desestabilidad social Y un problema serio ambiental Pero Una de las preguntas Es ¿Qué cantidad de tierras Están ociosas en El Salvador? Esa edad Importante Porque hay muchos datos Que nosotros quisiéramos Decirte fresco Y decirte Esta es la cantidad De manzanas Estimamos que son Más de medio millón De manzanas Que están ociosas En el país El día de ahora Pero es una estimación Porque nosotros No hemos tenido La oportunidad De tener un censo real Es decir Ha sido responsabilidad De los gobiernos anteriores Tener un censo real Tener un censo agropecuario El último censo agropecuario Que se hizo fue en el 2007 Y se publicó en el 2008 Es decir Nosotros tenemos 13 años De no tener un censo Ahorita Estamos trabajando En un censo agropecuario Porque es importante Tener información Porque eso es lo que Nos va a ayudar A nosotros A tomar decisiones Ahora Si sabemos Que contamos Con una cantidad Extremadamente grande Ociosa Incluso Tenemos distritos De riego Que siendo distritos De riego Están abandonados Entonces El agro Ha sido Marginado Porque no han tenido Las condiciones Adecuadas Los campesinos Para poder sembrar No solamente En tema de oportunidad De financiamiento No solamente En tema De oportunidad De uso De tecnología De asistencia técnica Sino que también En tema de seguridad Recordémonos que Ahora Gracias a Dios Tenemos un plan Control territorial Que está trabajando Eficientemente Por la población Pero históricamente La población La producción Que ha tenido Ha sido Expropiada Ha sido robada Han sido extorsionados Ahora Está cambiando Incluso Adentro del plan Parte de las medidas Que se están haciendo Es el fortalecimiento De la policía rural Para poder cuidar A la población Para poder cuidar Cuidar el tema De ingresos De productos Por punto ciego Etcétera Etcétera Entonces Creo que El estado Actual Del sector agropecuario No es similar A lo que está viviendo Guatemala A lo que está viviendo Costa Rica Incluso lo que está viviendo Honduras A lo que está viviendo Nicaragua Todos los países vecinos Se aprovecharon De la agricultura Menos El Salvador Y El Salvador Se convierte En un país destino Para los países vecinos No es su primera Porque su primera Va a otros mercados Pero si su de su tercera Entonces su segunda Su tercera Su cuarta Entonces creo que Es el momento De tomar decisiones En base a que nosotros Hemos encontrado Un sector olvidado Un sector marginado Un sector que no tiene oportunidades Es por eso que el presidente Bukele Nos manda a construir Un plan maestro De rescate agropecuario Porque la solución De la problemática No es solamente dinero Manuel La solución De la problemática No es solamente Dar semilla La solución De la problemática No es solamente Asistencia técnica Sino que Una serie de componentes Que nos van a dar Una respuesta definitiva A una problemática Que es tan aguda Que es un sector olvidado Un sector marginado Y que nos crea Un caos social Tan agudo Como el que nosotros Hemos heredado Estamos en 2021 Estamos ante el proyecto Que ustedes tienen Para rescatar El sector agrícola Y el sector cafetero ¿Qué tan lejos Puede estar El Salvador De lograr una soberanía alimentaria? Porque este es uno De los temas De los que se ha hablado En muchas ocasiones Pero con el panorama Que usted nos plantea Pues se ve un poco Cuesta arriba En lograr esa soberanía De la que tanto se ha hablado Yo creo que Punto número uno Era extremadamente importante Hacer un diagnóstico De lo que nosotros teníamos Venimos trabajando En ese diagnóstico Para poder identificar Cuáles son los sectores A donde le vamos a apostar Es difícil llegar A la soberanía alimentaria Porque hay una gran diferencia Y súper importante Lo que acabas de decir O sea La seguridad alimentaria Es la capacidad Que tenemos de poner alimento En nuestra mesa Pero la soberanía alimentaria Es la capacidad De producir Lo que nosotros consumimos Podemos irnos a la historia ¿Hemos tenido en algún momento De la historia Soberanía alimentaria? Y la respuesta es sí ¿Hemos sido considerados El gran héroe de Centroamérica En alguna vez en la historia? La respuesta es sí ¿Hemos sido los productores Más grandes de la región En temas de café? La respuesta es sí ¿Hemos exportado frutas Como melón Y hemos sido los exportadores Número uno de la región? Lo hemos hecho Entonces Hemos sido un país agrícola Lo que pasa es Que no han existido Las condiciones adecuadas El fideicomiso El fideicomiso de seguridad alimentaria De soberanía alimentaria Es un fideicomiso De 650 millones de dólares Claro Aún nosotros hemos seleccionado Cinco rubros Para poder invertir Porque esto es una inversión Y es una inversión Que nos ayuda A poder darle crédito Al productor Recordémonos Que esos son créditos Productivos A donde el repago Lo da el productor Y tenemos El programa de rescate Del sector café El programa tiene cuatro fases O cuatro años Lo hemos diseñado En cuatro años Pero va a evolucionar De forma indefinida Porque el fideicomiso Lo que nos va a ayudar Es crear un sector rentable Y que en este momento Los que están seleccionados En los rubros Puedan rentabilizarse Y puedan ser bancarizables Recordémonos Que ahorita La banca privada No atiende al sector Y eso es grave Porque Si un productor Tiene X cantidad de manzanas En una zona productiva Y tiene un proyecto Que es rentable Y va a la banca Ya sea estatal O sea privada Y pide un crédito De 20 mil dólares Para poder producir No se lo dan Porque el enfoque De la banca No es atender Al sector agropecuario Entonces nosotros Lo que hemos construido Es un plan A donde Se le pueda dar créditos Asistencia técnica Uso de tecnología Acompañamiento En busca de mercados Para que podamos Eventualmente De aquí a unos Cuatro o cinco años Poder aspirar Tener soberanía alimentaria Pero tiene que ser Adentro del programa A donde hemos escalonado Cuáles son los rubros Con los que vamos a comenzar A donde hemos escalonado Que productos Se van a seleccionar Para poder atender Un mercado en específico Y de esa forma Nosotros poder Empezar a generar Empleos De forma inmediata Empezar a generar Condiciones adecuadas De infraestructura En el campo Y potencialmente Nosotros decir De un par de años Para acá Si tenemos Soberanía alimentaria Así estamos exportando Y si hemos generado Del sector Un sector Altamente rentable Pero hay situaciones Que creo que son Muy reales En cuanto a la producción Agrícola Y la necesidad También de mano De obra En las áreas Agrícolas Porque mucha gente Dice dejó de producir Porque simplemente Ya no encuentran La cantidad de mano De obra Que necesitan Bueno De hecho Para la recolección De caña Es necesario Traer braceros De Nicaragua Para que vengan A recolectar La caña Porque en El Salvador No hay Mucha gente Sabemos que Tiene parientes En Estados Unidos O los hijos Migraron Y son familias Que ya no dependen Directamente De la producción Agrícola Sino de las remesas Que les envían Sus parientes En Estados Unidos Porque en casos Como por ejemplo Si hablamos del sector Agrícola Mucha gente dice Mire ya no hay Gente que esté Interesada en producir La tierra Y aquí se necesita Mucha mano de obra Para hacer Producir X cantidad De manzanas De terreno Punto es La recolección De café Los productores Han dicho En muchas ocasiones Mire cuesta Encontrar Quien quiera Venir a recoger El café Porque mucha gente Dice que ya No considera Que esto Pues le genere Expectativa Como antes Que cada noviembre Por ahí Por cuando venía El fin de año Mucha gente decía Nos vamos a cortar café Ahora ya Ya mucha gente No va Por diferentes situaciones Que han ocurrido En el país Y por cambios Que se han dado En una serie De situaciones Que la gente Pues como que Se ha desanimado Mucho Y como enfrentar Eso también Que es parte De la realidad En cuanto a Reactivar Los sectores productivos Yo creo que Voy a partir De lo último Que estás mencionando Antes Si te recordás En noviembre Diciembre Enero Febrero Era complicado Incluso encontrar Personas que ayudaran En la casa Para cortar la grama O para trabajar Porque la gente Que estaba haciendo Que estaba haciendo En este momento ¿Rentable? ¿Rentable? Totalmente no Entonces la pregunta Que nos haríamos nosotros Es como que yo te diga Mira Sabes que Vas a venir ahorita Al programa Vas a trabajar Vas a ser el entrevistador Te va a costar 10 dólares Venir Pero te voy a pagar 5 dólares Para trabajar La entrevista Entonces la pregunta Me diría Me gusta mucho Lo que hago Me apasiona Pero no salgo Con los costos No me es rentable Y es lo que ha pasado No solamente Desde el punto de vista De mano de obra Sino que desde el punto de vista Del caficultor Del productor No es rentable Los costos de producción Son mayores A los costos De venta Del producto Entonces ¿Qué pasa? Cuando el sector No es rentable ¿Cómo va a ser rentable Para ellos Pagarle dignamente La mano de obra? Y una de las cosas Que me dicen Hay productores Hay gente que quiere trabajar Si hay gente que quiere trabajar Pero no hay salario Para esta gente ¿Cómo? Por el amor de Dios Yo conozco casos Que le dicen Mira ayúdame Ayúdame a cortar la caña Ayúdame a cortar café Ayúdame a esto Y ya voy a ver al final Cuánto te doy ¿Quién? Por el amor de Dios En sus sanos juicios Va a querer trabajar Bajo esta forma Entonces ¿Qué es lo que nosotros Estamos haciendo? Adentro del plan Nosotros hemos armado Financieramente Cuál es la estructura De pago Que va a haber Para estos jóvenes Que se tienen que integrar Claro Porque aquí es ¿Qué es primero? El huevo o la gallina ¿Qué es primero? Vamos a generar Las condiciones adecuadas ¿Se le va a buscar A la gente que trabaje? ¿O vamos a estar Dependiendo constantemente De la remesa? Y la respuesta Es que nosotros Como gobierno Nuestra responsabilidad Es poner en la mesa De este sector Un estilo de vida Un estilo de vida Para ustedes Eso es lo que queremos Poner en la mesa Y no tenemos La menor duda Que cuando las condiciones Adecuadas estén La mano de obra Va a llegar Es decir Es como que digamos Miren Saben que El tema No hay vigilantes Porque se paga muy mal Pero se paga Y hay Ya no se diga En un sector A donde se puede pagar Se puede rentabilizar No tengo la menor duda Que la gente va a trabajar Que es uno de los retos Principales que vamos a tener Por supuesto Pero nosotros sabemos Que una vez que pongamos Las condiciones De pago adecuada Para la gente En el sector rural Definitivamente La gente va a empezar A ver la agricultura De forma diferente Y esperamos Definitivamente Generar una cantidad Grande de empleos A través de este programa Que es un programa Muy ambicioso Muy bien Vamos a hacer una pequeña Pausa comercial Pero cuando regresemos Continuamos conversando Con el ministro de agricultura Que nos visita aquí En Hechos AM Porque estamos hablando De la producción agrícola De El Salvador Vamos a hablar también Sobre el rescate del café Continúe con nosotros Vamos a volver enseguida Mañana de 14 de junio de 2021 En el espacio de la entrevista De Hechos AM Hoy estamos conversando Con David Martínez Ministro de agricultura Y estamos hablando Sobre producción agrícola En El Salvador Estamos hablando Sobre lo que está ocurriendo En esas zonas Donde se produce mucho De lo que consumimos Todos los días En nuestras mesas Ministro Una pregunta ¿Cómo está el abastecimiento Con una cantidad Salud? ¿Cómo está el abastecimiento? ¿Cómo está el abastecimiento? ¿Cómo está el abastecimiento? ¿Cómo está el abastecimiento? Nosotros estamos ahorita Trabajando activamente Para que nos ceden Acaparamientos Activamente Estamos creando Comités de producción Comités de cadenas de producción Esto hace un par de semanas Yo di la indicación De que se dieran Comités de cadenas de producción En cada uno De los subsectores Pues no pasa solamente En maíz Pasa en cada uno De los sectores Entonces ¿Cuál es el fin De crear estos comités? Poder hacer una vinculación Entre la producción Y el consumidor final ¿A quién beneficia? Beneficia al productor Porque va a haber Un mayor precio Porque Veamos la otra cara De la moneda ¿Qué pasa con el productor? El productor está diciendo Que le están pagando Muy poco Por su quintal de maíz ¿Qué pasa con El consumidor final? Está diciendo Que le dan mucho O que cuesta mucho El quintal de maíz Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acortar esa cadena De intermediación Para poder beneficiar Tanto al productor Como al consumidor final Acortando El intermediario Que muchas veces Puede darse El acaparamiento Nosotros podemos ver Como le damos Un golpe frontal Para que no se dé Pero No hay una garantía Que se va a regular Al 100% Si no trabajamos Tanto el productor Como el consumidor Final de la mano Entonces Ahorita estamos trabajando En diferentes formatos De seguimiento Para que la producción Pueda canalizarse Lo más rápido Y sobre todas las cosas A un buen precio Directamente Al consumidor final Y eso se da En cada uno De los subsectores Ahora Como te digo ¿Por qué muchas veces El productor le sale La producción inmediatamente Y tiene que desplazarla? Claro Porque tiene que pagar A alguien Que le está haciendo Un préstamo Con tasas de interés Extremadamente alto Yo conozco productores Que le prestan 500 dólares A alguien Que tienen que pagar 50 dólares mensuales De interés Hasta que le liquide Completamente Entonces Esto Obliga Al productor Que tenga que desplazar Su producto De forma inmediata Entonces El plan maestro De rescate agropecuario Implica Un fideicomiso Como hago énfasis A donde se le va a dar Un préstamo A tasas preferenciales Para que no tenga Que desplazar Su producto De forma inmediata Sino que lo tenga que hacer A medida de que el mercado Vaya avanzando Y le vaya pagando mejor Entonces Este acercamiento Entre oferta y la demanda Lo que nos va a generar Eventualmente Son condiciones adecuadas Como te digo Son acciones Que históricamente Se han hecho Que se han hecho mal Que no ha habido Un cuido del productor Que no ha habido Un cuido del consumidor Que ha sido un modelo De pura intermediación Porque tenemos que ver Que al final de cuentas Incluso Estas importaciones Que se hacen En media El 80% ¿A quién beneficia más? Al productor O al consumidor Nosotros consumimos Extremadamente caro Somos un país dolarizado Es mentira Que alguien va a decir Miren ¿Saben qué? Voy a ir a la tiendona Y voy a comprar Muchísimo más barato Muchísimo más barato Que un mercado municipal O muchísimo más barato Que un supermercado El Salvador consume caro Comparado con los países vecinos Entonces La respuesta Que da el plan maestro No es solamente En términos de producción Sino que Es mejora de precios Es mejora de condiciones Es acercar Al productor Al mercado Para poder crear Una economía Que sea mucho más estable Y un bienestar social Que Que todos sintamos Ministro Se aprobaron Los dos fideicomisos Son mil doscientos noventa Millones de dólares Para Digamos El rescate Del sector De producción agrícola Y el sector De producción de café Se decían Bueno Ya estamos No tenemos problemas Con el financiamiento De esos fideicomisos Que ya Estamos digamos Muy avanzados En esta parte Pero si hacemos Un diagnóstico Hoy Que estamos A 14 de junio ¿Cómo está Ese proceso De poner a funcionar Ya estos fideicomisos? Nosotros En tema de café Estamos muy avanzados Ya hay ciertos Préstamos Que estamos negociando Nosotros Por ejemplo Con el BESI Para poder inyectarle Inmediatamente Una cantidad grande Por lo menos Comenzar Con 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 el tema de café Y seguridad alimentaria Para este año Recordémonos una cosa ¿Cuál es el enfoque Que tiene el plan? ¿Y cuál es el enfoque Que tiene Por ejemplo La vicepresidenta De Estados Unidos Lo mencionó Hace un par de semanas Ayudar a la región En temas de agricultura Es fundamental Porque es la única forma De parar la migración Claro Y lo platicábamos contigo Ahorita El tema de Encontrar a las personas Que trabajen Y es un tema Que es primero Huevo y la gallina Nosotros ahorita En la búsqueda de fondos Hemos enfatizado En que La ejecución de este plan Nos va a ayudar A generar la cantidad De empleos Que nosotros necesitamos Para empezar a parar Esa migración Tan aguda que tenemos Nos hemos avanzado Creería yo Que en un par de semanas Ya van a tener noticias Acerca de cuáles son Estos avances De la negociación Y esperaríamos A más tardar Quizás el mes de julio Empezar a inyectarle Dinero al fideicomiso Para empezar a otorgar Estos préstamos Y para empezar A implementar el programa Este mes Para mí es Extremadamente importante Porque hay que tomar Decisiones ya De qué tecnología Vamos a utilizar De cuáles son los países Que vamos a tener De referencia Para decir Estos son los rubros Que vamos a comenzar A apostarle Estamos teniendo Mesas técnicas Para tomar esa decisión El mes de junio El mes de junio Es tomar decisión De cuáles van a ser Los rubros En los que vamos a comenzar Qué tecnología Vamos a utilizar Y el mes de julio Pienso yo Que con Estas negociaciones Que llevamos ya Muy avanzadas Vamos a empezar A inyectarle dinero Al fideicomiso Para empezar A echarlo a andar Creería yo Que en un par de semanas Van a tener noticias Muy favorables De cuáles son Estos avances Que tenemos Ministro Hablemos del sector Lechero En El Salvador Se ha dicho De que mucho Del producto Que está En el mercado Es producto Que viene de Nicaragua Y que viene de Honduras Y mucho no cumple Incluso los controles Salitarios Y de hecho Esto está dejando Fuera del mercado A los productores locales Porque sus costos No se logran cubrir Y no logran competir Con los precios Que vienen Con el producto Que viene de Nicaragua O que viene de Honduras De hecho Hace unos días Se encendieron las alarmas Porque se dijo Que por lo menos Una buena cantidad De producto Que venía de Nicaragua Estaba Y de Honduras Estaba contaminado Porque no había sido Sometido a los procesos Sanitarios Que se exigen Para digamos Que este producto Sea consumible Totalmente Yo no lo quisiera Enfocar para comenzar Desde un punto de vista Puramente económico Este es un problema De salud pública Lo que nosotros Estamos haciendo Como gobierno Es simple Hacer cumplir La normativa regional Para poder identificar Que producto Entra Como entra Hemos encontrado Que eso Por ejemplo Con formalina ¿Qué implicación Tiene esto En la salud Del salvadoreño? Y yo le decía A mi equipo ¿Pero por qué Le ponen formalina Al queso? Entonces me decían Lo que pasa es que Esa es una forma En la que hacen Que la cadena Aunque no haya Cadena de frío En entrega Del producto No se arruine Y pueda durar Más tiempo Entonces le ponen En cantidades Pequeñas Pero le ponen Siempre Con un impacto Importante Negativo En la salud Y lo mandan Entonces No ha habido Una capacidad En frontera De muestreo O por lo menos No se ha mostrado Lo que se ha pactado Puntualmente Con Nicaragua Y hago énfasis En esto No es un tema Puramente económico Sino es un tema De salud Ahora bien Nosotros como país Tenemos convenios De qué tipo de productos Son los que pueden ingresar Lo único que nosotros Estamos pidiendo Es que se cumplan Con las normativas Que las plantas Cumplan con sus inspecciones Que la cantidad De capacidad máxima De entrega De producto Inspeccionado Sea el que se viene Para el país Y esas plantas Que cumplen Con sus estándares No tienen por qué Preocuparse Es decir Nosotros como gobierno No estamos cerrando La frontera Porque muchos me están diciendo Mira Pero es que estás parando El comercio No tiene nada que ver Saquemos al productor De la ecuación Yo les agradezco Realmente Porque tenemos Un sector ganadero Que está respaldando Que está apoyando Que siente el beneficio Pero saquémoslo Por un momento De la ecuación Y supongámonos Que aquí en El Salvador No existe La ganadería Vamos a hacer inspecciones O no vamos a hacer inspecciones O porque No hay ganadería Vamos a decir Que entre cualquier tipo De producto No Nosotros vamos a respetar Los convenios que tenemos Nosotros vamos a respetar Esas empresas Incluso empresas nicaragüenses Me han dicho Mira Qué bueno Que están haciendo eso Porque ha sido Competencia desleal Para nosotros Porque te mandamos Un producto Calidad Y están mandando Calidad de Y están competiendo Con nosotros en precio Entonces Afecta a diferentes factores Para mí El tema de salud Es el factor número uno Número dos Con el tema De competencia desleal Que hay No voy a comparar No voy a comparar La estructura de costo De un producto Que tiene 100% leche Que cumple con normativa Que es pasteurizada A un producto que viene Que probablemente No lleva ni leche Sino que son Productos reconstituidos Entonces El beneficio Obviamente Se le va a dar Y lo va a sentir El productor Pero el fin Es cuidar La calidad De producto Que ingresa Y funciona No solamente En el sector lácteo Hay producto Por ejemplo Que entra a frontera Frutas Hortalizas Que le acaban De echar glifosato Como es Que la normativa No se cumple Y estamos dejando Que el producto Que pone en riesgo La salud del salvadoreño Entre Entonces Nosotros como gobierno Estamos abiertos Pueden ingresar La cantidad de productos Que quieran Pero vamos a hacer Los muestreos en frontera Pero vamos a hacer Las inspecciones en plantas Y vamos a ver Que no estén triangulando Porque pasa lo siguiente Una planta por ejemplo Que tiene capacidad De entrega a país De 100 kilogramos De queso Por otro ejemplo Ya se vamos Y hacemos la verificación Y están entregando 200 kilogramos ¿Cómo es que se le da La autorización De entregar 100 Y nos estamos dando 200? No se le ha dado La autorización Entonces Se ha regresado A la justificante Inicial técnica De cuánto es Lo que se le ha dado A la planta Según su capacidad Instalada Y según su capacidad De almacenamiento De producto Entonces Para nosotros Es importante Que sepan Las empresas De la región Que nosotros Estamos abiertos A que nos puedan mandar Cualquier cantidad De producto Siempre y cuando Cumplan con normativa Siempre y cuando Sea en función De la salud Del salvadoreño No es un tema No es un tema económico Es un tema De salud pública Si estamos jugando A nuestro productor Si estamos queriendo Que las condiciones Sean adecuadas Que si las condiciones Sean favorables No solamente en función Del productor ganadero Sino que en función De la población salvadoreña Este como decíamos Es un punto Un punto clave Porque en El Salvador Se consume mucho Producto lácteo Y que en determinado momento Si no cumple Con los estándares De calidad Pues pone en peligro La salud Pero que pasa Con el producto Que entra por los puntos ciegos Usted decía Las aduanas No han tenido la capacidad Para monitorear Todo lo que está ingresando Pero sabemos Que mucho producto Ingresa por puntos ciegos Puntos que no están vigilados Número uno Estamos fortaleciendo En aduana El tema De poder generar Los muestreos adecuados Estamos haciendo Una inversión importante Próxima Con el Ministerio de Agricultura Y Ganadería Para poder mejorar las condiciones Pero el plan maestro Contempla como habíamos dicho Fortalecimiento De la policía rural Y estamos articulados Con la policía nacional civil Y con el ejército Para poder focalizar Esos puntos ciegos Es decir Nosotros como gobierno Creo que una de las Grandes diferencias Es que el gobierno No trabaja De forma desarticulada Todo lo contrario Trabajamos extremadamente Articulados Para poder cuidar A la población Entonces Hemos fortalecido El chequeo En estos puntos ciegos Y estamos Contemplando Dentro del plan maestro Una inversión grande En el fortalecimiento De la policía rural Para que a través De tecnología Nosotros podamos tener Estos puntos Más controlados Ahora Importantísimo Para nosotros Como gobierno Nosotros Simple y sencillamente Estamos Respetando Las normativas Regionales O sea Estamos respetando Lo que ya está Pactado con Nicaragua Con Costa Rica Con Honduras Con Guatemala Simple y sencillamente Estamos ejecutando Algo que nunca se ejecutó Que es muy distinto Porque La gente La gente puede decir No, pero es que Yo porque he escuchado Muchos comentarios Ahora Sin justificación Alguna El Salvador Está siendo Más estricto No Simple y sencillamente Nosotros como gobierno Estamos cumpliendo Lo que antes Lo que por muchas décadas No se había cumplido Que son inspecciones Para garantizar La seguridad Del salvadoreño Y esto incluye El aumento En personas Que están viendo Que no entran Productos por punto ciego ¿Pero qué le dicen Ustedes a los productores De leche? Porque la gente De Prolecho Ha estado dando Declaraciones Y decían Aquí tengo una cita Que decía Los ganaderos Están preocupadísimos Estamos empezando El invierno Y ya bajaron Los precios De la botella de leche Antes estaban a 40 centavos Y ahora está a 25 Y a muchos Les están diciendo Que ya no les reciben leche Porque las plazas De los mercados Están inundadas De los quesos importados Obviamente esto va a beneficiarles Incluso la semana pasada Estuvieron en el Ministerio De Agricultura y Ganadería Manifestando el agradecimiento Por las acciones Y yo repito Sí, de verdad Es importante Porque va a poner En ventaja Al productor Porque el producto Que ingresa Va a competir En condiciones adecuadas Lo que dicen Los amigos de Prolecho Tienen toda la razón Y yo sé Que estas acciones Les van a beneficiar Pero ¿Por qué Les van a beneficiar? Porque estamos cuidando La salud del salvadoreño ¿Por qué les va a beneficiar? Porque obviamente En plaza Va a haber un producto De calidad Y el producto Que va a venir De otros países También va a ser de calidad Por ende no va a ser Un 50% más barato Que lo que ellos Están comercializando Porque tiene que competir Con calidad Para nosotros Nuestra prioridad Son nuestros productores En términos de producción Nuestra prioridad Son nuestros productores Pero en términos de gobierno Nuestra prioridad Es la salud Del salvadoreño Entonces Estas medidas Son en función De la salud Del salvadoreño Y obviamente Va a venir Y va a beneficiar Al productor Y así que Yo sé que los ganaderos Miren muy bien Las medidas Es algo que me han manifestado Que han pedido Por décadas Y nunca se ha hecho Y lo único que se necesitaba Era articulación Y voluntad Para poder hacer cumplir Normativas Los ganaderos Nunca han pedido Algo extraordinario Y si podemos ver A los amigos de Proleche Y de cualquier asociación Que se ha acercado a mi Nunca me dijeron ¿Saben qué? Paremos las importaciones De lo que viene de Nicaragua Paremos las importaciones De Honduras Nunca lo dijeron Lo único que ellos decían es ¿Saben qué? Que se cumple la normativa Que se cumple lo que se ha pactado En la región Y es lo que estamos haciendo Cumpliendo Y lo estamos haciendo En función Número uno De la población salvadoreña Por tema de salud pública Y número dos Porque definitivamente Queremos que Las condiciones de competitividad Sean adecuadas El plan de rescate Del sector agrícola Incluye al sector ganadero Estaba leyendo información Que decía que sí está incluido Claro Porque en determinado momento Los productores de leche Y el sector ganadero Decía Miren necesitamos que nos incluyan En ese plan Que el gobierno está anunciando Y para el cual Llevó a la asamblea legislativa El fideicomiso Sí Son parte Son parte Son parte importante Hay un tema Bueno hemos tenido Un grupo de israelitas Que ahorita que nos está Levantando la información Para ver qué tecnología Vamos a darle El sector ganadero Es uno de los sectores Más importantes que hay Como todos Y sí Están incluidos en el plan maestro Van créditos especiales Para ellos Cosas que no tienen ahorita Van créditos especiales Para los pequeños productores Para los medianos productores Y para los grandes Ojo El plan maestro No ayuda solamente No ayuda solamente a los grandes Porque también es una pregunta Que me han hecho ¿A quiénes van a ir Estos créditos? Va desde los pequeños A los medianos Los grandes ¿Qué es lo que nosotros Sí motivamos? Que la gente se asocie Por eso es que también Parte de la modernización De lo que estamos haciendo Como Ministerio de Agricultura Y Ganadería Sus autónomas Y descentralizadas Es modernizarnos El Instituto salvadoreño Para transformación agropecuaria Lista Está teniendo ahorita Transformaciones adecuadas Para poder fomentar Ese cooperativismo No solamente Del sector reformado Sino que las nuevas cooperativas Que se quieren formar Como Ministerio de Agricultura Estamos trabajando 24-7 literalmente Para poder Articular A la población Y que entiendan El beneficio De poder asociarse La asociatividad Para nosotros es importante Y lo que le Digo yo A los productores Con los que nos reunimos Es más fácil Para nosotros Poder apoyar A un grupo de ganaderos Que están sólidos Que están juntos Y poder canalizar Ahí la ayuda A productores individuales Si el programa Ayuda a productores individuales También Pero se nos facilita A nosotros Porque vamos a tener Un mayor alcance En un menor tiempo Entonces si El sector ganadero Es un sector Importantísimo Adentro del plan Y están incluidos En el plan Pero cuando van a dar O estiman ustedes Dar a conocer Los requisitos Que tienen que cumplir Los que van a acceder A los créditos Ese tema es importante Siempre hago énfasis En que el programa Es un programa A la medida Es como un saco A la medida ¿Por qué? Porque la banca No atiende Al sector agropecuario En general Entonces Los requisitos Los vamos a dar Nosotros puntualmente En un par de semanas Pero la base Para poder otorgar Estos créditos Es puramente técnica No historial financiero Porque puede ser Que venga Manuel Y me diga Mira sabes que Yo quiero ser ganadero Pero nunca He tenido experiencia Pero tengo esta cantidad De manzanas Que tengo ociosas En X lugar Y yo quiero ponerlas A producir Porque mi familia Tiene el potencial Ahí en tierras Y yo quiero producirlas Entonces Yo mando un equipo técnico El equipo técnico Hace un levantamiento De información Puramente técnica Y en base A esa información técnica Nosotros hacemos Un otorgamiento De crédito Pero El crédito Que se va a dar No es Ah entonces Aquí le damos 20 mil dólares Y que se vaya Y ahí nos vemos Que nos lo pague De aquí a un año ¿Por qué? Porque no hay conocimiento En el área Porque no se sabe Que tecnologías Van a utilizar Porque hay un tema De cómo vamos a hacer Cuando ya tengamos el producto Cómo va a estar el mercado Entonces este es un programa Que es Llevarte de la mano Y decirte Así vas a producir Con estas conducciones Vas a producir Esos son los técnicos Que te vamos a dar Esta es la asistencia técnica Este es el seguimiento Esas son las verificaciones Y este es el producto final Que vas a tener Cuando tengas ese producto final Así te vamos a ayudar A comercializarlo nosotros Entonces Para nosotros es importante Que la población agropecuaria Sepa Que las condiciones Del fideicomiso Tienen que ser más flexibles Que la de la banca tradicional Ahora Que sean flexibles No quiere decir Que vamos a regalar el dinero Todo lo contrario Vamos a ser verificadores De paso a paso Que lo que se dé Se esté invirtiendo En el sector En el momento Que no se invierten En el sector Y que solamente Se esté botando el dinero Se acabó Se sale el programa Nosotros vemos Cómo recuperamos El dinero que se ha colocado Y se acabó ¿Qué es lo que nosotros queremos? Generar un programa Que sea eficiente Que sea productivo Y que sea en función Del productor Porque al final El repago de esto Lo va a generar el productor Queremos educar financieramente A la población Es parte de lo que se está haciendo En el programa O educar financieramente A ese sector Que necesita Que necesita Que se le lleve De la mano Para que Generemos las condiciones Adecuadas De productividad Que el programa aspira Muy bien Muy bien ministro Le queremos agradecer Que nos haya visitado Aquí en Hechos AM Para hablar sobre Esos temas Que son de mucho interés Para los ciudadanos Sabemos que todos Dependemos mucho Del grano básico Dependemos mucho Del lácteo De la carne En nuestra dieta diaria Entonces Es bueno conocer Digamos Qué aspectos están haciendo Para enfrentar Esta situación Y hablar De seguridad alimentaria En El Salvador Agradecemos mucho Que nos haya dedicado Parte de su tiempo Esta mañana Muchísimas gracias Manuel Para mí es un gusto El programa Va a reposicionar La agricultura Es bien complicado Hay temas Que son complicados De entender Cómo es que vamos A generar Un plan Tan ambicioso En un contexto Histórico Tan terrible Que hemos heredado Pero es la lucha Que estamos haciendo Y no tenemos La menor duda Que vamos a cambiar El país A través de la agricultura Bueno ministro Le esperamos entonces Próximamente aquí Para que sigamos Hablando de este tema Muchas gracias Muy amables Feliz día Bueno vamos nosotros A una pequeña pausa comercial Y cuando regresemos Vamos a monitorear El tráfico Con los equipos De Noticiero Hechos También la información Deportiva y del entretenimiento Es parte de la cobertura De Hechos AM Siga con nosotros Volvemos enseguida Gracias Continuar con nosotros Siete de la mañana Con veintinueve minutos Vamos a saludar A nuestro compañero Dani Guarita Que está listo A esta hora Y nos regala Un reporte de tráfico Dani adelante Así es compañeros Así es compañeros Así el panorama Del tráfico vehicular Desde la carretera Panamericana Oeste Los autos que vienen Desde Antiguo Y nos regalamos Y nos regalamos Y nos regalamos de su curso obligando que los automóviles se incorporaran al carril del centro pero que por fortuna no fue de mayores complicaciones porque a esa hora de la mañana el tráfico se encuentra ya totalmente despejado al menos en todos los tres carriles que conducen hacia los distintos sectores de la Merliot por supuesto tomar en cuenta que el tráfico vehicular puede complicarse en el transcurso de las horas como es de común en este sector. Así el panorama del tráfico vehicular compañeros regreso la señala hacia los estudios Bien, gracias Dani por el reporte del tráfico Ya son las 7 de la mañana con 30 minutos y como cada lunes vamos a presentarles nuestra sección Hechos del Agro con nuestro compañero Julio Guevara Veamos a continuación que nos trae nuestro compañero Foragro el mejor equipo para el agricultor Presenta Sinceramente llegar a este lugar no fue fácil Pero lo hicimos para conocer una experiencia agrícola replicable en todo el sentido de la palabra Son laderas pero laderas de gran producción Aquí decenas de hombres desde las 6 de la mañana se encargan de recolectar piñas La piña cuando ya está totalmente madura es así cuando tiene este color y este que está así ya está pero buenísima para poderla comer Precisamente estamos en la capital de esta fruta para muchos la tierra del tesoro amarillo y dulce es decir Santa María Ostuma en el departamento de La Paz Aquí todos los años más de 40 productores se encargan de recolectar piña es el cultivo que identifica a la zona cosechas que han sacado adelante a cientos de familias La producción de piña lleva un proceso bastante largo pero por la experiencia que nosotros vamos adquiriendo con el tiempo lo sentimos un poco fácil aunque en la realidad el cultivo de piña necesita bastante cuidado Pero en esta ocasión nuestra visita fue a una propiedad específica Llegamos al Cantón San José Carrizal Lomas de Pilo para conocer estas parcelas A simple vista parecen igual que otras pero no son extremadamente diferentes y lo comprobamos al darnos cuenta que son tierras donde se trabaja con técnicas orgánicas Danilo es el propietario tiene 36 años de edad y decidió apostarle al trabajo libre de químicos asegura que su deseo es convertirse en un agricultor amigo del medio ambiente por eso una de sus metas es producir cosechas 100% saludables y poco a poco lo está logrando y como agricultores o como ciudadanos debemos de pensar en todo lo que nos rodea ya vemos los resultados de tanta enfermedad por usar químicos y eso fue uno de los temas bien importantes que yo vi desde que me decía un compañero de los que trabajan mira me dijo la vez pasada yo apliqué unos venenos que me dijo fíjate que pasó dos días con mal olor entonces esos temas me preocupan a mí bastante el cambio no ha sido fácil pero tampoco imposible por años cultivó pilla criolla pero la producción era más complicada año tras año dice que las plagas atacaban fuerte al punto que su rentabilidad estuvo en vuelo ante ese y otros problemas recibió la visita de ingenieros del CENTA quienes le presentaron la propuesta de curar sus terrenos de manera orgánica obviamente así comenzarían a hacer sus cosechas se animó le entró al tema y ahora se siente satisfecho hemos tenido bastantes cambios ¿verdad? cuando comenzamos con estas tecnologías la gente el rendimiento era bien poco ¿verdad? estamos hablando quizás de unas 400 ciento por por manzana luego de haber transferido esta tecnología ha cambiado hasta de 800 hasta 1200 ¿verdad? ciento por 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 manzanas ¿verdad? en estas propiedades los químicos están prohibidos Danilo se ha convertido en un ejemplar productor por el tipo de piña que está recolectando fruta saludable cuya producción aumenta en la zona por ser orgánica asegura que incluso hasta nuevos mercados se le están abriendo foragro el mejor equipo para el agricultor presentó Walmart México y Centroamérica sigue impulsando proyectos que benefician a familias de comunidades vulnerables del país conozcamos uno de ellos a continuación con la idea de impactar positivamente en las comunidades centroamericanas Walmart y Kimberly Clark unen esfuerzos para beneficiar a cientos de familias a través del programa Baños Cambian Vidas por séptimo año consecutivo ambas empresas trabajan juntas para desarrollar el programa global de saneamiento y así contribuir a la lucha contra la crisis sanitaria en El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua la empresa Kimberly Clark lo hará a través de sus marcas Scott de papel higiénico y toallas de Kimberly Clark y Walmart Centroamérica pone a disposición sus tiendas en la región pues se busca impactar a más de 49 mil personas de esos países con activaciones locales que llevan baños educación sobre higiene y acceso al agua potable a las comunidades locales más vulnerables en El Salvador con este programa se impactará la vida de cientos de familias que se beneficiarán con la donación de productos de higiene en las comunidades de Cabañas y Cuscatlán para Noticiero Hechos Jennifer Flores ya son las 7 de la mañana con 37 minutos vamos a establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leiva que nos tiene un nuevo reporte de tráfico Ileana adelante te escuchamos buenos días efectivamente importante información del tráfico a esta hora desde la carretera panamericana vamos a compartirles cómo se mantiene para quienes vienen desde la zona de antiguo Cuscatlán desde San Salvador y han llegado hasta este sector de Santa Tecla recordemos que muchos van buscando llegar hasta el parque Daniel Hernández parque San Martín también y de momento no tendrán ninguna complicación ya que está bastante fluido no hay ningún problema para poder transitar en estos momentos también muchos lo utilizan para llegar hasta la zona de la carretera Los Chorros donde de igual forma pues el panorama está bastante favorable y no hay mayores inconvenientes recordemos que también estos automovilistas pueden dirigirse hasta el occidente del país y al menos en este tramo está pues bastante despejado no hay complicaciones únicamente hay que tener precaución porque esta es una zona escolar entonces ahí hay que cederle el paso a esos pequeños que van con sus padres a los diferentes centros escolares hay que tener mucha precaución para evitar algún incidente vial así que esa es parte del reporte que tenemos a esta hora con estas imágenes de Socon Ustedes Para combatir los hongos usa hongocil hongocil aplícalo tres veces al día y elimina los hongos de raíz hongocil para tu necesidad y comodidad también en solución crema y talco para prevenir hongos y el mal olor combate los hongos de tus uñas piel y otras partes de tu cuerpo con hongocil calidad laboratorio suizos bien, gracias por continuar con nosotros vamos a enlazar con nuestra compañera Marcela Rivera ella tiene un importante informe para usted en este momento adelante Marcela bastante fluido el tránsito vehicular para todos aquellos que vienen del bulevar de los próceres incorporándose hacia el bulevar Monseñor Romero con rumbo hacia el occidente del país estamos viendo que no hay ningún tipo de inconveniente hasta el momento de pasar por esta arteria de igual forma en el sentido contrario para los que ya buscan la 49 avenida sur y otras arterias importantes en este último sentido recordemos que podría complicarse la situación vehicular especialmente para los que ya buscan incorporarse hacia la avenida Jerusalén en este punto es bastante bastante complicada la situación para que lo tome en consideración también les voy a mostrar otra de las arterias bastante importantes y es la avenida Jerusalén tránsito vehicular bastante fluido para los que ya están buscando el redondel de las Naciones Unidas pero estamos viendo una carga bastante importante hacia el redondel Masferrer porque de pronto también podría complicarse esa situación para que planifique verifique también las rutas antes de salir de su casa y así poder tomar una ruta alterna aunque por el momento se mantiene un panorama favorable no significa que se va a mantener así para los próximos minutos y si se va a circular en esta vía es mejor que maneje con mucho cuidado porque también sabemos que hay muchas personas que aprovechan esta hora y esa arteria para realizar sus jornadas de ejercicio ya sea corriendo caminando o en bicicleta así el panorama y me despido con esta imagen gracias por continuar con nosotros continuamos avanzando en este 14 de junio de 2021 a esta hora tenemos declaraciones del doctor Francisco Alaví el ministro de salud quien ha hablado de un tema que habíamos abordado como parte de la cobertura informativa de noticiero hechos y es ese incremento de casos de COVID-19 en El Salvador de hecho se ha reportado que hay más pacientes de estado grave en los hospitales pero que dice el ministro sobre el tema vamos a escuchar sus palabras a continuación el día 5 de junio teníamos 163 casos el día 7 observamos 184 casos y a la fecha tenemos 188 casos como se ve nos hemos salido de esa tendencia de entre 125 y 170 que se mantuvo hasta por 3 meses es un pequeño incremento es muy importante que este pequeño incremento se tome con toda la seriedad y todos saben que la manera de poderlo controlar es cumpliendo y redublando los esfuerzos de la calidad de biosolubilidad existe también y debemos de ser muy puntuales dos cosas totalmente diferentes uno es el hecho de que la cantidad de casos confirmados de coronavirus dependa de un grupo etario y otro es que se observe que a nivel internacional han habido variantes que pudieran afectar a grupos poblacionales de la menor edad que son totalmente diferentes que estamos observando en este incremento en el país estamos observando que es por conglomerados quiere decir que no obedece a una zona específica no es el occidente el oriente sino que es una distribución a lo largo de todo el territorio que ha incrementado en su positividad y que nos sale de ese margen de 125 y 170 casos eso quiere decir que estos 188 casos que estamos observando se presentan en todos los departamentos en distribución no hay un departamento en específico que tenga mayor cantidad lo cual sería un brote y lo cual haría que tomemos una medida compartimentalizada ese departamento o ese municipio en específico para controlar ahora que hemos observado el grupo etario en el cual se mantiene el mayor rango de positividad desde los 30 y los 50 años un dato muy importante muy bien declaraciones del doctor Francisco Alaví hablando sobre el tema de los casos de COVID-19 ya lo veníamos mencionando de que el país ha empezado a enfrentar pues un incremento de casos y decía el doctor que uno de los puntos claves para frenar ese incremento es continuar acatando las medidas de bioseguridad ¿a qué se refiere específicamente? a que si usted sale utilice su mascarilla a que si usted sale se desinfecte las manos y que evite las aglomeraciones en la mayor pues posibilidad que tenga pues a su disposición porque decía si no se acatan las medidas los casos van a continuar incrementando hemos visto repuntes rebrotes las olas que se han denominado en diferentes países de Europa y también del continente americano y esto pues es una situación a la que hay que prestarle mucha atención porque el tema del COVID-19 el virus continúa circulando entre nosotros Lorena Carlos esta es la información con la que prácticamente estamos cerrando desde entrega de Noticiero Hechos y que básicamente pues se refiere al tema de la pandemia que es un tema de muchísima actualidad hemos estado manejándonos entre 130 140 150 160 pero ahora ya vamos subiendo y estamos más cerca de los 200 diarios como bien decía el ministro pues ojalá comencemos a frenarlo nosotros mismos poniendo en práctica medidas de bioseguridad claro y ojo que también más temprano les estábamos mencionando que dentro de este aumento de casos si se registra un incremento en este grupo de personas entre los 20 y 39 años cosa que también pues es un indicador que son quienes menos quizás están acatando las medidas de seguridad que no están vacunados o que están un poco más relajados también con este tema y quizás también que es la fuerza de personas que más se ha incorporado a la vida laboral o ha retomado las actividades diarias así que pues es importante que también recordemos siempre que permanezcamos por la salud y el bien de nuestra familia siempre prevenidos exactamente hemos escuchado también de muertes de muertes de personas que específicamente no están en un rango de edad que eran de riesgo y que lastimosamente pues se les ha costado la vida la lucha contra la COVID-19 incluso el alcalde de Juayúa allá de Sonsonate pues ahora se está mencionando que es una víctima del COVID-19 bueno así llegamos al final de esta emisión con la recomendación siempre de cuidarse mucho nos veremos mañana en punto de las 5.30 gracias por acompañarnos les deseamos un buen inicio de semana ¡Gracias! ¡Gracias!